Hola a todo el mundo, ¿qué tal radiosas y rabiosos del tablero? ¿Cómo lo lleváis? Mirad, Lisandro Arias, un amigo del canal, el otro día me envió el siguiente mensaje preguntándome y sugiriéndome que hiciera un vídeo de cómo prepararse para un torneo. Ay, amigo Lisandro, te habrás quedado a gusto. Tras mis últimos resultados en negativo, sería más ético quizá hacer un vídeo de cómo no prepararme. Pero amigos, ¿qué queréis? Si estamos en Ajedrez Cardinal, el canal más random de ajedrez de habla hispana. Pero os voy a hablar clarito y mirad que eso es difícil en mí. Nada de venderos humo. Las fórmulas secretas no existen. Vamos a tratar el tema como aficionados al ajedrez, que realmente es lo que somos. Algunos de vosotros, los menos, tendréis un plan de entrenamiento que seguiréis todos los días. Pues a esa menoría, en primer lugar, darle la enhorabuena. Y en segundo lugar, les recomendaría que las dos últimas semanas, antes de empezar el torneo, bajen la intensidad. De esa manera, llegarán al torneo con la mente más fresquita. Ahora pasamos al pelotón, a la gran mayoría, entre los cuales yo me incluyo. Mirad, si te planteas durante esas dos semanas coger este libro, que por cierto es muy bueno, ya lo he dicho infinidad de veces, o tal vez este de Bobini porque te lo han recomendado, o el libro que sea, por bueno que sea, y te has planteado durante esas dos semanas empollártelo, aprendértelo, de principio a fin, ya te digo yo que durante el torneo eso no te ayudará en nada. Mirad, como aficionados que somos, quizás en tu club juegues la liga por equiplos, tal vez también juegues el open social de tu club, y ya se me apura mucho algún torneo esporádico de por ahí. Eso significa que tienes palones. Tu materia gris, por así decirlo, está un poquito atrofiada debido a esa inactividad. Luego, ¿qué hacer durante esas dos semanas para tu preparación? Pues muy fácil, ir al grano y meterle caña a lo verdaderamente importante. Bueno, importante es todo, pero como partimos de la base que no estudiamos, vamos a lo verdaderamente importante cuando no se estudia o se estudia poco, como es mi caso. Primero, repasa tus aperturas. Así evitarás alguna laguna mental o alguna transposición en las jugadas que ya en plena apertura te deje con el culete al aire. Segundo tema, la táctica. La táctica es muy importante, y más para jugadores de club. Muchas partidas se resuelven por los temas tácticos. Así que ponte a hacer ejercicios de táctica, porque con ellos ya entrenas y vuelves a despertar tu modo de calcular. Y como todos sabéis, calcular bien es muy importante. También es conveniente que estos ejercicios los hagas en un tablero real. Nada de pantallitas, que nos conocemos. Así le vas cogiendo ya el feeling a las piezas. Otro tip, no me gusta decir ni tip, la palabra tip y truquito no me gusta mencionarlas. Pero os voy a decir una cosa que hago yo y me va muy bien. Durante los ejercicios yo suelo poner el tablero al revés. Es decir, estoy en la parte del bando defensor. Y así consigo un 2x1. Por un lado potencio mi visión táctica, y por el otro, por así llamarlo, potencio mi visión defensiva. Damas y caballeros, ¿queréis saber más? Pues pasen y vean. Bueno amigos, en la partida modelo que os traigo hoy, como el título lleva como prepararte para un torneo, la partida es mía, de cosecha propia. Esta partida se jugó en un fuerte torneo en Valencia, en el verano del 2015. Con las piezas blancas, el tío Cardinal, un servidor. Con las piezas negras, un fuerte jugador, con casi 2.200 puntos de Lofi. En esta temporada mi juego era bastante bueno. Así que me preparé bastante bien. Una de mis preparaciones previas fue estudiar y analizar a los rivales más fuertes. Sus puntos fuertes, sus carencias, en qué posiciones se encontraban más cómodos, en cuáles no, qué aperturas jugaban, qué defensas. Pero tener en cuenta que lo mismo que os preparáis vosotros contra un rival, esto es efecto boomerang. Ellos también se prepararán contra vosotros. Por ejemplo, mi oponente en esta partida contra el ámbito de dama jugaba la ninzo india. Contra E4 jugaba la variante pausen de la siciliana. Así que decidí abrir con un D4. Tras supervisible, caballo F6, un caballo C3, que venía con preparación de mi laboratorio casero de aperturas. Aquí mi oponente se quedó un poquito sorprendidillo, señal de que no había hecho los deberes, y tras pensar tres o cuatro minutos, jugó su habitual E6. Habitual para el gambito de dama. Pero no estamos en un gambito de la dama. Y fue E4. Esta era mi idea, chavales. Pasar por transposición a una defensa francesa. ¿Por qué? Porque tras analizar sus partidas, vi que no lo había jugado nunca. Y por consiguiente, no estaba muy familiarizado con el tipo de posiciones que en ellas se dan. Así que volvió a tirar de reloj para finalmente jugar D5. Amigos, primer objetivo cumplido. Por transposición, hemos llegado a una francesa. Pero, ¿qué hubiera sucedido si en vez de D5 me hubiese jugado C5? O quizás un alfil B4. Tras su D5 jugué alfil G5 intentando plantear el incisivo ataque al Ekin-Chatard o chatar al Ekin. Aquí disponía yo de 91 minutos en mi reloj. Señal de que había hecho los deberes. Mi oponente, tras jugar un D por E4 disponía solo entre comillas del 75 para el resto de la partida. Es decir, gastó 15 minutos en las primeras cuatro jugadas. Primer minipunto para mí. Ya que es un jugador muy teórico. Muy teórico en sus aperturas. Como parte de jugador teórico es un jugador rocoso con la captura D por E4 busca posiciones sólidas que le resultan más cómodas de jugar. Así que para intentar contrarrearlo un poco juega F3 pasando a un rabiosete Gambito Blasmar. Amigos, ahí va un primer consejillo. Cuando jugáis un torneo jugarlo para divertiros. Con esta actitud te quitarás presión y a menor presión mayor nivel de juego. Si haces una partida cosa que puede pasar no te tires toda la noche lamentándote de lo que pudo haber sido y no fue. Cambia el chip. Intenta descansar bien y al día siguiente más y mejor. En esta posición mi rival tras otra meditación capturó con E por F3. Tras caballo por F3 alfil D7. Este movimiento de alfil da paso por transposición a la variante Higui. La variante quizás más rocosa que hay para luchar contra el Blancmar. Aquí jugué alfil D3 que fue contestado con un rocoso caballo B D7. En roque por mi parte enroque por la suya. En esta posición jugué la típica maniobra Dama E1. Idea típica de traslado de Dama al flanco de Rey para presionar el enroque negro. En esta posición las negras con muy buen criterio golpearon a mi pequeño centro con un C5. Mirad, en este tipo de posiciones el conductor de las piezas negras tiene que andarse con mucho ojo. Hay que tener mucho cuidado con la ansiosa H6 debilitándola en roque de una forma muy tonta. Porque ¿dónde está apuntando todo el ejército blanco? Así que vendría una sorpresilla con Dama H4. Y de repente las negras se encuentran con el famoso esto está feo. Ya que no sirve la captura H por G5 porque tras caballo por G5 en esta posición el mejor movimiento para las negras como más menor sería alfil D6. Ahora un alfil H7 jaque tras rey H8 un caballo C E4 amenazando un caballo por caballo y tras caballo por caballo un torre por caballo. ¿Lo veis? Y esta posición está completamente perdida para el negro. Lo podéis analizar vosotros si queréis. Volvamos atrás. Tras el C5 de mi rival juega la lógica Dama H4. Torre E8 sin duda lo mejor. Mirad movimiento de torre deja libre la casilla F8 para que se sitúe el caballo de D7 reforzando la defensa del peón de H7. Los más fieles del canal sabéis que de esta maniobra ya hemos hablado. Esta maniobra de caballo es conocida como el caballo de Lasker. En esta posición decidí jugar un caballo E5 centralizando el caballo intentando meter más leña al fuego. Tras el citado caballito de Lasker en F8 un D por C5. Ahora las negras jugaron Dama C7. Es tempo de acercar mi última pieza y juego Torre A E1. Tras la previsible Dama por C5 jaquea. Un rey H1. ¿Ya os he comentado que mi oponente era al puro estilo Rucosian? Pues si teníais alguna duda aquí jugó caballo G6. Recapitulemos. Hemos llegado a la primera posición crítica de la partida. En mi reloj dispongo de unos nada despreciables 78 minutejos. A mi oponente solo le quedan 31. Aquí pensé y pensé mucho otro consejillo. En una partida de ajedrez no especuléis con el tiempo del rival. No juegues rápido si le queda el poco tiempo. Esa actitud de jugar tu faz cuando tu rival dispone de pocos minutejos solo te puede acarrear problemas. ¿Tu faz? No. ¿Tu furius? Yes. Tras meditarlo mucho jugué alfil por G6. Y os digo que quizás este fue el movimiento más difícil que hice en toda la partida. En él consumí 32 minutos. Pero como decía Matt Anthony ahora mi oponente quizás para recuperar unos segundillos alrededor jugó un muy rápido H por G6. En esta posición jugué labiosos estoy un poco empanadillo. Así que es hora que pauséis el vídeo mientras yo me preparo un cafetito a ver si así me espabilo. ¿Qué jugué en esta posición? Tic, tic, tac, tac, tic, tac, tac. ¿Lo veis? Hasta el reloj me funciona mal. Venga chicos a darle la materia gris. Bueno Robiosines ¿Qué tal el ejercicio? ¿Lo habéis acertado? Let's go. Aquí jugué caballo por F7. Si volvemos atrás en esta posición la mejor jugada para evitar el sacrificio del caballo es F por G6. De todas maneras en esta posición estoy mejor. Puedo jugar un torre de F3. Aquí hay juego chavales. Aquí hay partida. Bueno, volvamos atrás tras mi caballo por F7. A pesar de que mi rival ya va apretadillo con el reloj es decir le queda poco tiempo ahora que sí que se toma su tiempo juega lo mejor demostrando que es un auténtico hueso de roer y jugó torre F8. No servía la captura rey por F7 porque tras caballo E4 tocando a la dama y al mismo tiempo metiendo más presión sobre el caballo de F6. Tras un dama de 4 para seguir ayudando en labores defensivas un C3 para descentralizar a la dama negra. Ahora hubiera podido venir un dama de 8 para seguir desde aquí apoyando la defensa. Ahora aquí en esta posición un caballo por F6 ya que nos serviría un G por F6 por dama H7 hacker rey F8 y ahora un para siempre de tomo y lomo con álfil H6. Volvamos atrás. Tras la captura álfil por F6 un torre por F6. Estamos en la misma. No sirve G por F6 porque duplicaríamos el jaque para siempre de antes. Así que vendría un obligado dama por F6. ¡Gachos! Y el resto ya sabéis es cuestión de técnica. Así que volvamos atrás. Tras su buena jugada torre F8 en esta posición juega un caballo el 4. Tras dama C7 en esta posición ganan tanto torre por F6 como caballo H6 jaque que es la que yo juegue. ¿Qué más se puede pedir, amigos? Bueno, bien pensado sí que os voy a pedir algo más. Que te suscribas si no estás suscrito y que no te olvides de darle a la campanita. Últimamente el YouTube va con si con sa. Bueno, va. Seguimos con la partida que ya queda poquito. Tras G por H6 juega un álfil por F6. Amigos, las negras están perdidas. Simplemente están jugando por inercia. A veces resulta doloroso que te gane un jugador que tiene casi 200 puntos de elo menos que tú. Tras su alce por F6 caballo por F6 jaque. Rey G7. Mirad, tampoco servía que entregara cálida con torre por F6. Porque vendría dama por F6 amenazando un forever en F8 tras dama G7 para evitar dicho para siempre un dama de 8 jaque. Tras rey H7 un dama e8 amenazando un torre F7 y a otra cosa maliposa. Así que volvamos atrás y retomemos la partida. Tras su rey G7 juega dama D4. Debido a la inseguridad del rey negro la posición de las negras hace agua por todas partes. En esta posición mi rival jugó un dama e7. Tras el jaque descubierto con caballo d7 un e5 y ahora un caballo por F8 y tras esta captura las negras finalmente abandonaron ya que se capturaba mi dama con e por d4 tras torre por e7 jaque las negras aparte de jugar con torre de menos están en re de mate árabe. Miradlo. rey g8 torre f f7 álfil f5 caballo h7 rey h8 caballo f6 amenazándolo yo ya en h7 tras un g5 para evitarlo una entrega de torre un torre h7 jaque tras alfil h7 la otra torre entra en acción y hasta luego lucas bueno amigos ya hemos vendido el pescado espero que este vídeo sea de utilidad el temita se las trae lo que es bueno para mí a lo mejor no resulta tan conveniente para ti es una cosa bastante personal sobre todo a Lissandro desearle mucha suerte en alto anillo ya nos contará que tal le va a ver si es valiente y envía alguna partidilla por aquí la podemos visionar entre todos ahora que estoy viendo este libro estos volúmenes son de bovinik también son cremita bovinik aparte de un gran campeón del mundo fue llamado el patriarca de la poderosa escuela soviética a que no adivinan ni jartos de vino sobre qué tratará el vídeo del próximo viernes darle vueltas a la materia gris darle unos cajas amistosos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos